Gracias por continuar con nosotros acá en Palme TV, canal 29. Es importante, ¿no es cierto?, seguir conociendo cómo nos estamos organizando, los ministerios, las organizaciones, cómo están buscando la manera de brindar esa ayuda a cada uno de los sectores o lugares que han sufrido todo este tipo de percance y por ende desastres emocionales y por ende desastres también en su estructura. Eso de allí nos preocupa a nosotros. En este momento, en vivo y en directo, nos acompaña acá la economista Amada Sandoval, directora del Mies, quien nos va a dar a conocer unos tópicos importantes referentes a las visitas que se están dando a los lugares y por ende la ayuda que se le brinda a cada uno de los lugares vulnerables. Bienvenida, economista. Gracias por aceptar la invitación y gracias por permitirle hacerle la entrevista acá. Bueno, directamente nos damos a conocer a nuestros amigos televidentes las visitas que ha realizado usted como directora y su preocupación, ¿no es cierto?, a cada lugar que ha sido vulnerado por este sismo, ¿no es cierto?, que ha acogido a toda la ciudadanía y, por qué no decirlo, a todo el Ecuador. Bueno, y con todos, muy buenas tardes, gracias por la apertura. Como siempre decimos, es importante transmitir las acciones que realizamos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está visitando a cada uno de los contones que forman el distrito, el empalme. Gracias a Dios y, como decimos, con la bendición de Dios, en nuestro distrito no ha pasado a mayores. Generalmente estamos pidiendo los reportes a los técnicos de riesgo de cada uno de los municipios. Estamos siendo partícipes de las reuniones donde nos convoca el señor alcalde, que es el presidente de los COE, a las respectivas reuniones. Hemos estado ya presentes en la reunión del COE de Palestina y, justamente, ahora en la tarde estuvimos en la reunión del COE del Cantón El Empalmo. Importante, ¿no es cierto?, porque de allí se puede sacar en conclusión la ayuda que se le va a brindar a cada uno de los sectores que han sido vulnerados por este sismo. Como sabemos que ustedes ya tienen algunos grupos que ya están recabando, ¿no es cierto?, algunas de las sectores que están colaborando las personas y esas van a ser llegadas a cada uno de los puntos. Coméntenos un poco si ya se está realizando este tipo de trabajo. Justamente en estos momentos, ya el día de hoy, se ha activado, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, los puntos de donación. Hemos pasado de una situación a nivel nacional y, específicamente, en determinados territorios, la situación ha sido de mayor magnitud. En este caso, creo que todos los ecuatorianos debemos solidarizarnos. Estamos en cada uno de los cantones estableciendo puntos de donación para poder ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos. Acá en el Cantón El Empalme hemos mantenido la reunión del COE y hemos acordado establecer tres puntos de donación para que la ciudadanía conozca y se lo pueda transmitir a través de los medios de comunicación, que son, en este caso, el primer lugar son las instalaciones del cuerpo bombero, la segunda instalación o punto de donación son las instalaciones de la Fundación Grume y en las terceras instalaciones, que ya las tenemos definidas a la altura del Banco Bolivariano, es el tercer punto de donación, donde invitamos a la ciudadanía que puedan entregar productos no perecibles, ropa en buen estado para todas las edades, y toallas, sobre todo agua, y, en este caso, también barras energéticas que nos permitan entregar a nuestros hermanos ecuatorianos. Nosotros sabemos que ya se están, o sea, ya hemos visitado algunos lugares ya vulnerables, ¿no es cierto? ¿Ya estamos haciendo entrega de los materiales? Bueno, a ver, nosotros estamos en estos momentos, a través de nuestros técnicos de riesgo, han hecho los respectivos abordajes en situaciones que nos han sido convocados para que se haga el análisis correspondiente si se determina una emergencia, ¿verdad? Como le decíamos, gracias a Dios, lo que tenemos reportes son de casas que sus paredes han sido cuarteadas, no tenemos reportes de casas caídas, en otros cantones tenemos, en el cantón Balsar, hay unas familias que ya hemos enviado a familias acogientes, pero de ahí, en los otros territorios, no hemos tenido un mayor nivel, en este caso, de emergencia. Así es, amigos televidentes, de esta manera, la economista nos está dando a conocer cómo se están preparando, en reuniones se planifica para, de esta manera, hacer los recorridos y poder hacer llegar a los puntos más vulnerables las necesidades. Si usted quiere colaborar, hágalo, hágalo de muy buena manera, porque de esa manera también ayudamos nosotros a aquellas personas que tanto lo necesitan. Si ha habido, de pronto, la predisposición de algunas entidades particulares o privadas que han hecho llegar, pues, algunas de las necesidades que hemos hecho hincapié acá. La respuesta ha sido muy favorable en cada uno de los cantones, sobre todo aquí en el empalme, inicialmente, el día de hoy, instalamos dos puntos que fueron temporales hasta tener la reunión en el COE, que fueron en el Complejo de la Aurora, que está en la Ciudad de la Democracia, y al pie del Banco del Pichincha. Ahí instalamos dos puntos solamente por el día de hoy. Como decíamos, el día de mañana, y hasta que se termine el estado de emergencia, van a estar nuestros puntos de donación del MIE. Es importante recordarle a la ciudadanía que a veces en estas situaciones de emergencia, determinados grupos de personas se toman los nombres para tener o realizar esta actividad que no está totalmente enmarcada o dentro de la planificación que hemos realizado a través del COE. El día de mañana también va a estar la comisaria de policía, acompañada de un vehículo municipal, con un delegado del MIE y del municipio visitando los locales comerciales para que la ciudadanía que desee entregar y no desee o no pueda acercarse a nuestros puntos de donación puedan entregar su ayuda. Esos serían los puntos oficiales, los puntos de donación y el recorrido que va a hacer la comisaria. Decíamos importante, ¿no es cierto?, hacer hincapié en esto, porque lamentablemente cuando hay este tipo de situaciones, hay personas que se prestan, como usted lo manifestó, ¿no es cierto?, a tomarse el nombre. Por eso decimos, ¿no?, que siempre debe estar usted, pues, como directora visitando y dándose cuenta que todo se lleve con normalidad y de esa manera brindar la ayuda. Sabemos que en este momento usted va a asistir a otro lugar, ¿no es cierto?, tiene una reunión importante para seguir planificando esta ayuda. Como directora, nosotros acá estamos sumamente contentos por aceptar la invitación y dar a conocer cómo se está organizando el MIE para brindar la ayuda a cada uno de los ciudadanos en cada uno de los sectores que realmente necesite esta ayuda. Nosotros acá desde Empalme TV le agradecemos por su visita y le deseamos mucha suerte que siga trabajando, que siga ayudando y que siempre esté al frente para que pueda contactar, que esa ayuda llegue a las personas que tanto lo necesitan. Bueno, agradecemos todo el trabajo coordinado que se está realizando con las instituciones, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Municipal, la Comisaría de Corpo de Honderos, Comisión de Tránsito. Todas las instituciones de socorro han estado prestos y hemos estado trabajando de manera conjunta desde el momento que se ha dado la emergencia y este no ha sido solamente el primer caso. En muchos otros momentos donde se ha requerido un trabajo moncomunado lo hemos realizado. Muchas gracias por la atención. Y nuevamente reiteramos que la ciudadanía se acepta los puntos de educación para poder trasladar esa ayuda que necesitan nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias. Así es, estuvo acá la economista Amada Sandoval, directora del Mies, quien nos dio a conocer algunos tópicos importantes para que todos ustedes estén bien informados. Nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y enseguida volvemos con más noticias cuando lo amerite. Ya volvemos. Gracias.